Película francesa disponible en la plataforma de Netflix, la cual tiene una duración aproximada a 1 hora y 30 minutos, donde si no les gusta leer o simplemente les da pereza hacerlo, no hay problema porque está disponible en audio latino. La misma viene a ser catalogada como película para entretener a la familia y de comedia, donde vamos a conocer como protagonistas a una gran familia conformada por papá y mamá, principalmente que ellos ya vienen de una relación anterior donde cada uno tuvo un hijo. Papá tuvo a esta chica de acá y mamá a este chico. Ya una vez que la familia se conformó, juntos tuvieron a esta niña pequeña. Resulta que un día la familia decide ir a visitar al padre del protagonista, el cual pues está teniendo como acercamientos al Alzheimer, ya que algunos recuerdos pues simplemente se le han ido borrando o de vez en cuando aparecen y se le van. Como por ejemplo, a veces ni siquiera recuerda cuál de sus hijos viene a ser el protagonista. Entonces la familia, que rara vez lo visita, pues decide hacer un paseo a la casa de este señor. Cuando llegan pues están un poco aburridos y el protagonista, el padre de familia, recuerda que el padre tiene un tablero peculiar, un juego de mesa que solía jugar hace muchos años cuando él era niño. Entonces decide sacarlo. Pero es un juego de mesa que a la familia le está pareciendo completamente aburrido y el único que parece estar entretenido es él. Inclusive las reglas ni siquiera las recuerda y él le dice a su padre, papá, pero es que usted fue el que nos enseñó a jugar esto. Cómo era que se avanzaba, cómo era que aquí, cómo era que allá, pero el padre ni siquiera recuerda nada de eso. Y es que la verdad yo ni siquiera sé cómo llegó esto aquí. El señor le dice, pero es que papá, usted fue el que compró este juego. Y el señor dice que no, que la verdad que él no recuerda. Pero como nadie quiere prestar la atención verdadera al juego, pues cada quien despistadamente toma otro camino, la muchachita se va a su habitación a hacer en vivos, el otro se va por allá y así se va dispersando la ronda de juegos. Entonces el protagonista dice, bueno, ¿será que nadie quiere jugar? Nadie quiere jugar. Entonces él comienza a guardar todas las fichas en el tablero. ¿Qué de qué va exactamente el juego? Bueno, resulta que este juego trata acerca de que cada quien va a tener su propio poder. Por ejemplo, yo voy a ser el cazador, ella va a ser la bruja, hay un ladrón, hay un vidente y también hay lobos. Estos cuatro lobos, pues viene a ser el objetivo principal del juego, donde pues hay que eliminarlos para que así pues el juego concluya. Entonces él se cierra el juego, todo chido, y de la nada comienza a haber como una especie de sismo. Las paredes se comienzan a mover, la caja se comienza a mover, y entonces todos se reúnen y salen corriendo, pero cuando salen de la casa ven que el panorama es un poco extraño. Entonces como que la casa cambió, como que ya no es un pueblito normal, ahora aparecen unas praderas, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y lo que deciden hacer es decir, ah bueno, ahorita iba a haber una feria, seguramente es que los de la feria medieval están decorando, y hasta decoraron nuestra casa. Y es como de que, ajá, en 30 segundos, no lo sé Rick, parece falso. Pero cuando comienzan a revisar bien todo lo que sucedió, se percatan que la hija del protagonista ha desaparecido. Entonces deciden ir al pueblo para ver si allí es donde se encuentra, o qué es lo que está sucediendo exactamente. Cuando llegan al pueblo, pues el pueblo también parece ser extraño. Esto no parece una simple feria, e inclusive se topan que en la plaza está habiendo una ejecución. Por supuesto, más adelante ya se enteran que en realidad lo que ha sucedido es que han entrado en el juego. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo volvemos a nuestra vida real? ¿Será que nos vamos a quedar atrapados aquí? Y ahora también han descubierto que cada uno tiene el superpoder que le correspondía acorde al juego. Que por parte del abuelo de la familia, él era el cazador, así que ahora dentro del juego, pues él tiene como superfuerza. Hasta llega a defenderlos en una ocasión con sus puños. Por parte del protagonista, a él le tocaba ser el vidente, así que ahora lee las mentes. El muchachito viene a ser el ladrón. Él ahora utiliza hasta un brazalete que puede tomar como la apariencia física de otra persona. La niña viene a ser un lobo. Y la madre de familia, que al principio no se sabe muy bien cuál es el poder, pues nada más viene a ser la bruja. Entonces ella no tiene ningún don. Pero tras darle vueltas y vueltas a la situación, llegan a la conclusión que lo único que pueden hacer para concluir el juego, pues es lo mismo que se haría si se jugara en la vida real, que es destruyendo a los lobos. Pero ¿cómo podríamos hacer eso si una de las protagonistas es un lobo? No es como que se la van a chingar, ¿verdad? No sería una posibilidad. Pero recordemos que aún queda otro miembro de la familia y de la hija del protagonista, y es que en realidad lo que a ella le sucedió es simplemente que se volvió invisible. Así que ella le explicó esto a su familia mediante un polvo, creo que era una harina que colocó sobre la mesa y escribió, soy yo, soy Clara. Y esta chica logra tomar una de las fichas de los lobos. Y es que ¿cuándo se presentan los lobos? Bueno, puede ser cualquier personaje. En este caso, pues tenemos que son cuatro lobos y uno de ellos es la hija menor. En la noche, pues cada uno de ellos se convierte en un lobo y no piensa con su raciocinio total y puede atacar a cualquier persona. Ya al día siguiente, pues vuelve a su forma normal. Y uno de los miembros de la familia descubre que con solo tomar la ficha de ese lobo o de ese personaje que está interpretando el papel de un lobo, se coloca en el tablero y este ya hace la función como que si se hubiera eliminado. ¿Por qué? Porque el personaje sin obtener la ficha que le da su poder, pues simplemente ya no está participando en el juego. Por lo que ahora simplemente le resta obtener las otras dos fichas y pues la ficha de la hermana pequeña. ¿Pero quién les puede decir cuáles son los otros dos lobos? Pues básicamente lo que hacen es por la noche, ven uno u otro rasgo que tenga X o Y lobo y por la mañana pues se ponen a buscar que si, ah bueno, el lobo de la noche cojeaba, entonces en la mañana se ponen a buscar a una persona que coje. Ah, aquel lobo pues era muy delgado y alto por ejemplo, entonces en la mañana se ponen a buscar una persona del pueblo que sea alta y delgada. Por supuesto la tarea no es tan sencilla e inclusive la bruja, o sea la madre de la familia llega a quedar encarcelada. Y esto es porque básicamente comienza a utilizar palabras de los dos mil, ella llega y dice que es abogada, que va a defender derechos y que no sé qué, entonces pues la toman como una bruja porque ella dice ay que hasta puedes defenderte porque hay una mujer que está siendo agredida por su esposo, entonces la bruja le dice no pero tranquila, tú tienes que defenderte, tú puedes ser igual que él, entonces obviamente para el tiempo en que se desarrolla el juego pues esto es mal visto y como que ah quemen a la bruja en la hoguera, pero se la llevan tras las rejas, dándole el castigo de que después se va a ejecutar. Y aunque la familia busca sacarla de una u otra manera, pues simplemente es prácticamente imposible. Entonces se esperan hasta el día de la ejecución, nuestro protagonista se pone a tocar una guitarra, dando una especie de concierto para distraer a las personas, mientras su esposa se libera. Pero ahora son perseguidos y nos enteramos que el líder del pueblo viene a ser el papel de Cupido y él en realidad está protegiendo a uno de los lobos que viene a ser su pareja sentimental, pero para no alargar la historia pues obviamente pues ganan los buenos, pierden los malos. Logran obtener la ficha de la pareja sentimental del líder del pueblo y del otro lobo restante y por supuesto de la hija pequeña de los protagonistas. Pero acá nos revelan el poder finalmente de la bruja. Y es que la pequeña lobita había intentado defender a su familia del otro lobo y cuando eso se llevó a cabo pues fue fuertemente atacada y aparentemente perdió la vida. Pero cuando su madre la bruja tuvo fuertes emociones, pues lanzó un poder para destruir al lobo restante y otro poder para proteger a su hija y traerla de vuelta a la vida, mostrándonos que en realidad aunque ella se veía como una simple bruja sin poder, sí tenía un gran poder, pero solo estaba esperando utilizarlo en el momento adecuado. Al final los personajes pues colocan todas las fichas en el tablero, lo cierran y son enviados de vuelta al presente, donde para finalizar el protagonista lee un pergamino que antes de volver al presente su padre le había dado y en este pues sí fue muy emotivo porque recordemos como dije al inicio que el padre ya está cercano a tener Alzheimer, pero en el mundo del tablero su mente funcionaba muy bien, así que él sabiendo todo esto escribió una carta para su hijo donde básicamente le decía que había pasado un momento muy grato, que qué bueno que por una última vez al menos había podido recordar todo porque él sabía que cuando volviera al presente le iban a estar sucediendo cosas como el hecho de que ni siquiera recordaba cuál de sus dos hijos era el protagonista. A mí sí me hizo como humedecer los ojos, fue muy bonita esa escena, y el protagonista promete que ya no va a venir a visitarlo rara vez, sino que va a volver dichas visitas más frecuentes. Y básicamente así es como acaba esta historia, la verdad es que pues sí es cierto que no es la mejor película del año, pero está bastante aceptable, bastante entretenida, me gustó mucho cómo se desarrolló cada uno de los personajes y para pasar el rato o como la misma lo dice para pasarla en familia está bastante aceptable. De cinco estrellas yo le voy a dar tres y pues esto vendría a ser todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chai!